El Eugenio Valdi y el Puma Goiti están acá en el día. Muy buen día, muchas gracias. Vamos con la manito, vamos con la manito. Vamos con la manito, muchas gracias al estudio. Buen día. Qué linda pareja. Muy buenos días. ¿Se aman como en la obra? Sí. Re amamos. Nos re amamos. Nos re amamos, sí. Sí, sí, sí. Yo hoy lo llame temprano para despertarlo, gordo, arriba. A las 4, 4 y 4. La verdad que una comedia... Estamos con el tambo, muy contentos con el tambo. Qué bien que le sienta la comedia al Puma. Yo te juro, es el género que más me gusta. No creo, no creo. A mí es la que más me gusta para vos. Todo haces bien. Pero la comedia, ya los ojos, las caras, levantás la ceja. Hacés reír, bueno, vos también. La verdad que están muy bien, están muy bien los dos. Contémosle un poco a la gente de qué trata esta historia de amor entre los protagonistas. Una historia de amor, justamente, es lo que le pasa a ellos. Esto es una comedia espectacular que habla de esta pareja que se ama profundamente, que son child free, son una pareja que decide no tener hijos, pero que bueno, en el cumpleaños de 50 de Augusto se lleva la sorpresa de que... Junto con la torta. Le da la noticia. Qué noticia. Sí, a su pesar, porque no lo quiere decir ella, mucho, medio forzada por el hermano, se entera que está embarazada a Flor. Y ahí se desata toda la historia. Hay corridas. De este matrimonio que habían tenido un pacto en algún momento y que en ese momento se rompe. Entonces ahí está, empieza la historia de amor que se empieza como a, no sé, a tambalear de alguna manera todas las cosas que habían pautado. Claro, porque se rompe el pacto. La base no está más. La base no está más. Acá la base no está más. Se rompe el pacto y además la personalidad de Augusto, porque digamos que también es un tipo complicado, tiene algunas cositas. ¿Un poco obsesivas? Puede ser. Sí. ¿Por qué juzgarlo? Gracias.